Vamos que tú sigue arriba, 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 arriba Esto es un amor prohibido Para la once, barrio, talleres Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo eso es pecado Habla porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que este amor es prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que es deseo y que es cosa de niños Solo este amor prohibido Amor prohibido Que calmas mi ser Amor prohibido Que calmas mi ser Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que es deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido, que calmas mi ser Amor prohibido, amor prohibido Amor prohibido Que jamás me sé Amor prohibido 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 Amor prohibido